Solma abrió en las piedras, chiviteras, hornos, heladeras, cabillares, trabajos en acero inoxidable. Todo para la industria gastronómica. Elías, Regules y Sereñi. Tremendo local abrió Solma en las piedras, eh. Y no solamente para los restaurantes, minimercados, supermercados, que hay de todo, eh. Vos sos un tipo que te gusta la cocina. Hay cosas, unas sartenes ahí para hacer unas tortillas espectaculares para el ama de casa, para el que le gusta cocinar bien. Espectacular. La felicitación es a Rafael de Solma, eh. Tiro libre que va tomando Defensor. Viene el centro, saca el pato, rechaza la pelota, recupera Defensor de Zurda Duarte. La van a quitar y es penal. Y es penal. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo el penal? ¿El Vasco? Damián García. Bueno, creo que fue penal, eh. Creo que fue penal, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí, fue penal. Fue penal. No hay nada para decir. Está bien cobrado. Un error inconcebible de Damián García sobre Enzo Martínez. Penal para Defensor. Y se complica Peñarol solo. Una pelota relativamente sencilla. Barre con todo Damián García. Penal para Defensor. Para mí, no hay dudas. Leñera Victoria. Leña seca de primera caridad para la saldo de la estufa. San Martín 2768. Teléfono 097-337-377. Sigue sanitaria, es patrón. Te brindamos un servicio integral con soluciones rápidas y eficientes. Las 24 horas. Los 365 días del año. Sanitaria Patrón Punta Ui. Bueno, ahí estamos viendo la repetición. La pelota que la vuelve a poner Defensor en el área. Quiere rechazar. Sí, creo que sí. A ver si hay contacto. Quiero ver si hay toque. Creo que sí. Sí, 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 sí. Lo levanta abajo. Lo levanta. Está bien. Está bien cobrado. Está bien cobrado. Le va a pegar el chino Navarro. Vamos. Vamos de amores. Vamos. Empiece. Empiece a ganarse el puesto de arquero. Vamos. Vamos. Auto Papini. 830 metros cuadrados con la última tecnología en chapa y pintura. Auto Papini lo usé con coches de cortesía con la reparación en cada siniestro. Comercio 2061. Quiena Ricaldón y Montevideo y Maldonado. Bueno, vamos. Como el arquero de Boca. Como Romero. Vamos de amores. Le va a pegar Navarro. Arco de la tribuna Catali. 29 minutos. Ahí va. Arco de la tribuna Welfi. Perdón. Le va a pegar a la pelota. El chino Navarro. Tiro penal que va a tomar Defensor. Vamos. Vamos de amores. Vamos. Arco de la Welfi. 29 minutos. Navarro. Va. 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 Gol. 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 Con gran clase a los 29 minutos. Se pone ventaja Defensor por 1 a 0 aquí en el campeón del siglo. Llegó Kayang. La marca líder en Corea de herramientas eléctricas. La batería para construcción en cualquier proyecto del Uruguay. Importa y distribuye Seller Parrado S.A. 2902.3515. Chapas de color para su techo. Directamente de Francia. Primera calidad mundial. Encuéntralas en Hierro Sur. Todo en hierro. Chapas, tupas y correas para su techo. Hierrosur.com.au Llegó muy bien la pelota al medio. Prácticamente el arquero se juega a una punta. Un poquito inclinado hacia la izquierda. De Amores se jugó a la derecha y termina convirtiendo el 1 a 0. No sé si era merecido. Lo que sí me quedó claro es que fue penal. Yo le voy a decir una cosa y se lo dije hace algún ratito. Los ataques de Defensor, aunque tiene menos la pelota, generaban una sensación de mayor peligro que los de Peñarol que toquetea mucho pero daña poco. Está bien. Pero la jugada no era una jugada ni peligrosa. No, no. Estamos de acuerdo. Un error. La va sacando Peñarol. Movió Peñarol. Pierde por 1 a 0. Vamos, Carbonero. Una pelota que... Con vos. Un minuto nada más, eh. Lateral que va a tomar el Vasco. Ahí regará. Y vamos. 45 y medio. No se jugó nada del minuto. Lateral que toma el Vasco. Pelota sobre el área. La van a sacar. Rechaza Defensor. Cabezazo de Rodríguez. Intenta dominarla a Peñarol. La saca Duarte. Largo pelotazo. Va a recuperar la pelota para Peñarol. El arquero de Amores se pone con la pelota. Saca con el pie. A ver si hay tiempo para una más. Va Lucas Hernández. Ataca a Lucas. ¡Ay, qué mal la pasó Lucas! La robó Andazzo Duarte. Quita el cepillo. Va el cepillo. Vamos, Peñarol. Dale cepillo. El cepillo. La piden por la derecha. Va para el Seba Rodríguez. Seba otra vez para el Vasco. Van a tirar el centro. El Vasco en cara. Maca. Va a tirar al cepillo en el área. Al cepillo. ¡Tiró gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! ¡El cepillo! ¡El cepillo! ¡El cepillo! Y un brillo en la noche del estadio campeón del siglo. Gran maniobra del cepillo. Con poco ángulo. La tiró muy bien. Y a los 46 minutos lo empata el cepillo. Empezó el cepillo. El primero de muchos, esperemos. Peñarol 1. Defensores por tir 1. El cepillo. Se lustra. ¡Vamos, Peñarol 1 a 1! Gran pelota puesta por Sebastián Rodríguez a donde se cocina el chocolate. Adentro del área, media vuelta del cepillo y para poner la cruzada en el 1 a 1. Ay, ay, ay. Bueno, a ver. Ay, ay, ay. Bueno. ¿Qué querés que te diga? Hay un movimiento muy leve. Yo creo que es casi antinatural. Lo mandan a verla. Lo mandan a verla. Se parece que va a ser penale. Le piden a Leodán González que vaya a ver la... Y le dice a todos los jugadores, vayan para allá, déjenme ir solos. ¿Sabés cuál es la gran duda ahí? Sí. Que el jugador no cierra el brazo. El jugador deja el brazo abierto al radio. Si bien no lo mueve, el brazo queda... Claro, lo deja abierto. Lo deja abierto. Bueno, si lo cobran, vaya a este penal por tanto que no nos han cobrado. No, pero es que no estaría mal tampoco. Es un penalino. Es muy delicadito. Yo, te voy a ser honesto, es muy delicado. Pero, bueno, si lo cobran, bienvenido. Yo, después de ver esta repetición, para mí es un penal clarísimo. Bueno, vamos a ver qué dice el árbitro Leodán González. Cortinas de Enrollar Malvin. Todo en cortinas metálicas de fabricación. Venta y service para lograr oficina o comercio. 0-800-26-49. Cortinas de Enrollar Malvin.com.uy Si tu cédula termina en 10 y su socio Fonasa, podés afiliarte al Círculo durante todo octubre. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. Círculo Católico, estamos con vos. A ver, está mirando. Capaz que el brazo va a la pelota y eso puede ser. El brazo no va a la pelota. Sí, va a la pelota. Es lo que puede cobrar. El brazo va a la pelota. ¿Sabés lo que para mí pasa? El brazo lo deja abierto. No tiende a cerrarlo. Yo no lo veo tan movimiento. Yo creo que es penal. Pero creo que porque amplía el radio. Hay un leve movimiento del brazo. O sea, la verdad, sí. A ver, a ver qué dice el árbitro. Penal. Penal para Peñarol. Bueno, vamos Peñarol. Penal, penal, bueno. Penal para Peñarol. Bueno, vamos a ver quién le va a pegar. Es la posibilidad de ponerse 2 a 1. Vamos, Carbonero. Queso rallado artesano. Fino Veníbras es el mejor. Artesano queso queso. Pedir a los mejores supermercados del país. Al 2-603-69-17. Bridgestone, el neumático número uno del mundo. El técnico hizo todos los cambios y seleccionó el golero. Le salió Caribe con K. Por suerte, siempre es mejor ir a Macro Mercado. Que siempre es negocio. Seba Rodríguez le va a pegar el penal, eh. Va a tomar el penal Seba Rodríguez. Arco de la tribuna Welfi. Estamos 1 a 1. Penal. Viéndolo, es un penal, para mí, es muy especial. Pero nos han cobrado cada cosa que vamos arriba. Totalmente de acuerdo con Leodán González. Bueno, penal que va a tomar Peñarol le va a pegar Sebastián Rodríguez. Corucar Automóviles es imbatible. Usado seleccionado, 100% financiados. Cero kilómetro multimarca. Atención personalizado con Eduardo y Nicolás Corujo. Jacobo Ruso, 39-23. Corucar.com. Para mí, es penal después de ver la repetición. Porque él nunca saca el brazo. Y el brazo amplía el radio. Bueno, penal que va a tomar Sebastián Rodríguez. Arco de la tribuna Welfi. Vamos Peñarol, 1 a 1. Lo merecía Peñarol, eh. Estaba haciendo méritos en el segundo tiempo. Lo empató en el final de la primera mitad. Y ahora Seba Rodríguez tiene la oportunidad para el carbonero. 1 a 1. Vamos Peñarol. Está Dufur allí. Agazapado. Va a pegarle Sebastián Rodríguez. Tomó carrera. Llegó. Tiró. Gol. De Peñarol el Seba Rodríguez. Le pegó sobre el pote derecho para el otro lado. Voló el arquero defensor. Y cuando el partido tiene 23 minutos. Peñarol se pone 2 a 1. Gana el mancha. El Seba Rodríguez de penal. Gana Peñarol. 2 a 1. Y un tiro penal que remata muy bien. Sebastián Rodríguez amagando el tiro a la izquierda del arquero. Que se come todo el amague. Lo cruza a la derecha. Bien pateado. Un penal bien cobrado. Peñarol. Peñarol. Fútbol. A lo Peñarol. Peñarol. Peñarol.